La Academia de las Artes Escénicas de España Os desea un feliz Día Mundial del Teatro Amo el teatro Amar el día, aborrecer el día Llamar la noche y despreciarla luego Temer el fuego y acercarse al fuego Tener a un tiempo pena y alegría Estar juntos valor y cobardía El desprecio cruel y el blando ruego Temor valiente, entendimiento ciego Atada la razón, libre osadía Buscar lugar donde aliviar los males Y no querer del mal hacer mudanza Desear, sin saber qué se desea Tener el gusto y el disgusto iguales Y todo el bien librado en esperanza Si aquesto no es sabor, no sé qué sea Desmayarse, atreverse, estar furioso Áspir, tierno, liberal, esquivo Alentado, mortal, difunto, vivo Real, traidor, cobarde y animoso No hallar fuera del bien, centro y reposo Mostrarse alegre, triste, humilde, activo Enojado, valiente, fugitivo Satisfecho, ofendido, receloso Huir el rostro al claro desengaño Beber veneno por licor suave Olvidar el provecho, amar el daño Creer que un cielo en un infierno no cabe La vida y el alma a un desengaño Esto es amor, que lo probó, lo sabe Es cielo abrasador, es fuego helado Es herida, que duele y no se siente Es un soñado bien, un mal presente Es un breve descanso, muy cansado Es un descuido que nos da cuidado Un cobarde con el nombre de valiente Un andar solitario entre la gente Un amar solamente, ser amado Es una libertad encarcelada Que dura hasta el postrero paroxismo Enfermedad que crece, se es curada Este es el niño amor Este es tu abismo Mirad, cuán amistad tendrá con nada El que en todo es contrario de sí mismo Amo el teatro Estoy en love con el teatro Que viva el teatro Y por muchas tablas más Amo el teatro 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 Gracias por ver el video.